Música Amigas y amigos, el comienzo del diálogo ha servido, entre otras cosas, para poner de relieve la variedad de enemigos que tiene esta política. Enemigos de todo tipo. Desde los que disparan abiertamente y de manera implacable en contra de ella y los que lo hacen de manera solapada, o mejor dicho, tirando la piedra y escondiendo la mano. El diálogo, hay que decirlo, por todo el cañón, tiene enemigos, tanto en sectores de la derecha como en la izquierda. Unos lo tildan de trampa del gobierno de Maduro, para sortear la situación, de recurso ideado para distraer la atención de la opinión pública de los problemas que la quejan. Otros obtienen que se trata de una claudicación ante el gobierno de aquellos sectores de oposición que concurren a la mesa. A su vez, hay ataques de otro signo. Descargas implacables contra Maduro, acusándolo de entregar el legado de Chávez, de traicionar su memoria al admitir en Miraflores la presencia de quienes lo ofendieron y trataron de derrocarlo. O bien, que el diálogo es el primer paso que da un sector del chavismo para rectificar su línea revolucionaria y entregarse a los intereses que combate desde que arribó al poder en 1999. Siempre ocurre lo mismo. Cada vez que se inicia un proceso de diálogo surgen los cuestionamientos y quienes participan del diálogo suelen ser escarnecidos y victimizados. Esto último no es retórica, es realidad. Más de un promotor del diálogo ha pagado con su vida el atrevimiento de señalar un camino para salir de la violencia. Cuando se asume el diálogo con seriedad, responsablemente y conciencia de lo que se expone, no hay buenos ni malos. No hay, a mi modo de ver, ni traidores ni leales a la hora de construir la mesa. Todos los protagonistas corren el riesgo de no ser entendidos. Pero en este punto reside el coraje que se necesita para involucrarse y no en el desplante que suele caracterizar al rechazo. Siempre el destino del diálogo ha sido incierto. Lograr sus objetivos casi es un alburgo. Se logre o no el objetivo. El éxito siempre será relativo y esquivo, mientras que el fracaso en el intento tiene un elevado costo político. En el caso venezolano, el objetivo no es otro que alcanzar la paz, recomponer la relación entre los venezolanos, desechar atajos y resguardar la unidad e integridad de la nación. En mi caso particular, buscar el objetivo de la paz y del entendimiento de los venezolanos es más que suficiente. Y bien vale la pena exponer lo que sea, por eso lo logró. Por eso creo que quienes tienen verdadero valor son los dialogantes y no los que rechazan la oportunidad de superar una situación que afecta por igual a todos, sin excepciones. Una pausa y al regresar, converso con el escritor, periodista y parlamentario de Arle Herrera, sobrevivir a esos temas. Entre otros, la muerte de Gabriel García Márquez y su legado literario, ético, político y humano. Mi invitado de hoy es Arle Herrera. Orador, parlamentario, escritor, columnista, periodista. ¿Qué otra cosa? Bueno, menos uso. ¿Humorista? También, a veces tenemos que hacer humor para sobrellevarnos. Recientemente falleció Gabriel García Márquez. Lo ha escrito sobre él bastante. Sí, cómo no. ¿Qué representa para ti García Márquez? Bien, García Márquez para mí está entre los ojos. Si no, el más grande escritor de América Latina. Y ese es lo que algunos llaman mi escritor de cabecera. Es el libro que siempre está allí. Y como uno, pues desde joven, le gustó la literatura, si uno tiene un ejemplo a seguir, un paradigma, en mi caso fue Gabriel García Márquez. Y en ese sentido, pues su literatura nos marcó profundamente. A mí, a la gente de mi generación. ¿Por qué crees tú que García Márquez, Márquez a la gente de esa manera? Porque yo conozco muchísimos casos, ¿no? Que se han desarrollado intelectualmente todo a la sombra de la obra de García Márquez. Sí, claro, y a veces se convirtió más bien en un problema, en eso que llaman la angustia de las influencias. O sea, cómo sacudirte la influencia del maestro para tú escribir como tú quieres escribir, sin que tus cuentos o tus relatos sean garciamarquianos. Entonces tienes esa lucha, ese conflicto entre la admiración y el querer distanciarte desde el punto de vista creativo de una figura tan poderosa, desde el punto de vista literario como es el Gabo. Eso que tú dices es un aspecto de él, ¿no? Sí. El creador, el escritor fabuloso. Pero García Márquez, que era como ser humano. Bueno, quizás eso también es esa unidad que se da, José Vicente, entre el creador y su obra. José García Márquez, Aureliano Buendía, es Remedio La Bella, es Melquiá del Gitano. Todos esos personajes, cuando tú lo ves, cuando tú lo escuchas, realmente pareciera que él viniera escapado de Macondo. Es decir, es un escritor que pareciera un personaje más de su propia obra y que cada uno de sus personajes, realmente la gente lo hace suyo o ya ese personaje estaba en el entorno de lo que es América Latina. Por eso uno lee esa novela y uno recuerda a cada uno de los personajes, a pesar de toda la cantidad de personajes, valga la redundancia, que ingresan, en este caso, en 100 años de soledad. Uno lee a otros escritores y puede admirarlos profundamente, pero casi no recuerda a los personajes. Se borra, ¿no? Se borra, se hace difuso. Y los personajes de García Márquez andan por allí, hasta las chicas tristes andan por allí. Esa vitalidad, ¿ves? Mira, yo creo que tiene que ver con el vigor de su narrativa, con su capacidad de fabulador y con lo que tenemos nosotros, los latinoamericanos, de contadores de cuentos, de fábulas, de historias. Y García Márquez es aquel personaje que se sienta en torno a un fogón desde tiempos inmemoriales a contarnos. Es el abuelo que nos cuenta, el tío que nos cuenta. Y forma parte, entonces, y todo lo que nos está contando, todas esas fábulas, forman parte también de nuestra cotidianidad. El vasto mundo de lectores de García Márquez es sorprendente, ¿no? Nos hemos encontrado con gente sumamente humilde, ¿no? Escasamente lee el periódico. Sin embargo, han leído a García Márquez. Porque se da allí un fenómeno. Las historias de García Márquez son las historias de todos nosotros. Pero, al mismo tiempo, García Márquez es un escritor oculto, con una gran formación. Sin embargo, él no deja. Cuando está narrando que esa cultura se imponga a su fabulación, aquello que nos está contando de una manera, yo diría, que maravillosa. Yo estaba leyendo, yo sé que tú no vas a hablar de tu libro, pero yo estaba leyendo solamente para seguir a Hugo Chávez, de Yaria Miraflores, el mismo subversivo. Y yo estuve buscando las referencias del presidente Chávez a García Márquez. García Márquez, en un relato que hizo, un reportaje, una crónica, vamos a llamarlo así, sobre Chávez, sobre los dos Chávez. Él dice, me di cuenta que estaba frente a un narrador natural. O sea, que Chávez era también un fabulador. Y uno cuando va leyendo se consigue con referencias. Chávez dice mucho, ¿cómo salgo de este laberinto? Estoy en este laberinto. Obviamente es la obra del general en su laberinto. Y hay una parte aquí donde, tú sabes que Chávez, bueno, tú lo conoces muy bien, inventaba palabras. Sinceros, no estamos aquí, obvio, hablando de que sea un García Márquez, sino que es el campesino que cuenta. Y es lo que dice García Márquez. Y que tenía Chávez, lo dice García Márquez en esa crónica, una memoria sobrenatural. Y entonces aquí, cuando Chávez regresa a Sabaneta y empieza a contar de su abuelo, de su gente, de toda aquella magia, tú le dices puro realismo mágico. Y él empieza a hablar. Y entonces él dice aquí, él no toma la palabra realismo mágico, él dice, todas esas imágenes de Sabaneta llegaron como una magia. 50 años, pudiéramos decir, cuando tú hablas del realismo mágico, a uno le llega siempre, es García Márquez, el campeón del realismo mágico. En vez de 100 años de soledad, uno pudiera decir 50 años, en mi caso, 50 años de magiedad. Permíteme esa palabra, porque mi vida es una magia. No es 100 años de soledad en el caso de Chávez, es 100 años o 50 años de magiedad, pero es lo mismo, es realismo mágico. Y ese realismo mágico que Chávez ve en Sabaneta, y en sus campesinos, y en sus abuelos, y en esos caimanes de 14 metros que andaban por él a Pura, es lo que tú ves en Macondo. El real maravilloso de Macondo. ¿El periodista? Bueno, el periodista de García Márquez es extraordinario. Realmente García Márquez estimuló para la formación de los nuevos periodistas en América Latina. Pero él tiene una frase que dice lo siguiente, el reportaje es como un cuento, con la diferencia de que los hechos son reales en el reportaje. Cuando tú lees un reportaje de García Márquez, pareciera que estuvieras leyendo un cuento. No ves diferencia en ese periodista y en aquel narrador. Y el periodista no mató al narrador. Y García Márquez, desde que era un joven, que empieza a hacer periodismo, lo sigue haciendo. Parece que no solamente es inagotable escribiendo narrativa. Cuando asesinan a Allende, él escribe la muerte de un presidente. Cuando las guerras de las Marvines escribió un reportaje impactante. Cuando la guerra de Corea. Y su último trabajo cuando Chávez. Cuando el atentado de ETA contra él. Cuando el atentado de ETA. Blanco. El catero blanco. Y también lo hace en todas las situaciones de América Latina. Cuando, estamos hablando hace poco de Miguel Litín, el cineasta chileno. Bueno, él tiene un libro de García Márquez que se llama La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. Que Miguel Litín se metió cuando la instauré Pinochet. Ahora, fíjate tú para que tú veas la cuestión del periodismo. Aquí yo tengo, tú sabes, un volumen de la obra periodística de García Márquez. Son tres volúmenes de este grueso. El primero se llama Textos Costeños. Que es cuando él llega a la cota, se va de Aracataca y va al Universal. Luego hay otro que se llama Entre Cachacos. Otro tomo. Que es cuando está en Bogotá. Y el otro se llama De Europa y América. Que es cuando ya él sale de, sale de Colombia. En este texto, hay uno cuando él tenía como 20 años. En el año 49, Rómulo Gallego era un candidato muy fuerte para ganarse el premio Nobel de Literatura. Y García Márquez escribe aquí una crónica muy irónica, donde dice que la obra de Gallego está sobredimensionada. Bueno, porque había sido presidente, etc. Y que si tenía algún mérito es porque era vecino de los colombianos, casi hermano nuestro. Ese era el mérito que él le veía. Muchos años después, García Márquez, el primer premio internacional que se gana es el premio Rómulo Gallego. Exacto. Y tuvo que venir aquí, pues cuando le donó ese premio de 23 mil dólares al Movimiento al Socialismo, del cual tú eras candidato. Exacto. Te puede, ¿subaron muchos votos esos 23 mil dólares? Yo no creo. Pero bueno, esas son las ironías de ese periodista. Pero cualquier texto que uno lea, ¿a quién se va a conseguir realmente con ese fino periodista? Mira, una cosa bien importante para mí, de García Márquez, es el sentido del compromiso. Fue un hombre no dogmático en política. asumía la política con muchos ruides, pero era coherente, absolutamente coherente en su pensamiento. No daba saltos. No era un apóstata. No era un oportunista. No se involucraba directamente en la que se da política. No lo puede, no lo puede. Así es. ¿No? Ese es un dato sumamente importante desde mi punto de vista, ¿no? Sí, y no era tampoco el intelectual que lo andaban utilizándolo, llevándolo para acá, poniéndole por aquí. Él era ajeno a todas esas cosas, a los programas de televisión, a que lo tuvieran como una especie de macarón de prueba, incluso de la izquierda. No se prestaba a eso. Y eran siendo un hombre solidario con las causas. Las causas de los pueblos de América Latina. Yo recuerdo, José Vicente también, ya que traje estos libros, no quiero irme sin comentarlo. Este libro, se llama Teotré, Campo Antiguerrillero, que es el relato que hace Efraín La Habana Cordero de las torturas que le hicieron aquí en Venezuela en el Teotré. Esto lo recoges tú como parlamentario. Esta es una grabación donde también está presente un común amigo, Freddy Balsán. Correcto. Está allí como periodista, ¿verdad? Sí, sí, como no. Y esa grabación, en el año 67, ustedes la tienen, y esa grabación, había un congreso de escritores aquí en Venezuela, de escritores latinoamericanos, y se reunieron en tu casa. Aquí voy a decir los nombres de quienes estaban allí. Entre otros estaban Mario Vargas Llosa, que también estuvo por aquí hace poco, Gabriel García Márquez, José Miguel Oviedo, Alberto Salamea y Ángel Rama, Ángel Rama que murió en un accidente de aviación, el crítico literario. Después que ellos oyeron que tú le pusiste esta grabación donde Efraín La Habana Cordero relata todas las torturas terribles a las que fue sometido, tú dices lo siguiente, recuerdo que en el momento de despedirnos de aquellos escritores, Gabriel García Márquez comentó, comillas, es terrible y monstruoso lo que ha sucedido a este hombre. Qué despreciable es todo esto. Esas fueron las palabras del Gabo en el año 1967. Ese Gabo que está allí diciendo esas palabras fue consecuente con las mismas hasta el momento de su muerte. En cambio, el otro personaje que recientemente visitó el país, como tú dices, invitado por una organización de la ultraderecha, se dice, Mario Vargas Llosa. Tiene una serie de cambios en la política, incluso actitudes que en muchos casos yo considero incompatibles con su obra. No se puede negar que es un brillante escritor, un extraordinario escritor. Un gran narrador. Pero, ¿cómo se da ese dualismo, no? Sí, parece que obviamente aquí hay un divorcio entre ética y estética, que no es el caso de Gabriel García Márquez. Claro. Porque la estética que nos da él en la ciudad y los perros, bueno, este Vargas Llosa que viene aquí, invitado por Cedice, con los postulados más neoliberales, parece que no tuviera que ver nada con ese que nos narra la ciudad y los perros. Y que nos hace otras narraciones denunciando a una burguesía latinoamericana, sus vicios, sus indiscretos encantos. Y ese Mario Vargas Llosa, que hay cosas de verdad que uno lamenta cuando uno ve al gran narrador que es y como aquí lo traen como aquello, como un mascarón de prueba de una derecha, sin liderazgo, sin voz, y lo trae para eso. Aunque en esta última vez parece que lo decepcionó un poco, que no dijo todo lo que ellos querían decir, y quedaron un poco decepcionados. Otros dicen que Vargas Llosa es pavoso, políticamente hablando, en la política, en la literatura tiene éxito, pero en la política, bueno, desde que aquel ingeniero oscuro, desconocido que se llamó Alberto Fujimori, o se llama Alberto Fujimori, lo derrotó. Eso ha sido insuperable para Mario Vargas Llosa. Entonces cuando lo traen aquí, siempre vienen con el signo de la derrota y de ese resentimiento por lo que es latinoamericano. Y se traen a Plinopuleño Mendoza y a su hijo, Álvaro Vargas Llosa, que escriben aquel libro titulado El perfecto idiota latinoamericano. Para estos señores, nosotros somos idiotas. Y que nos llame idiota el autor de La Ciudad y los Perros, pues no deja de ser triste y bastante lamentable. El ganador, no solo del Rómulo Gallego, sino que cuando él se gana el premio Rómulo Gallego, como en ese tiempo él militaba en el boom latinoamericano, que era un movimiento de izquierda, políticamente comprometido con las mejores causas de Latinoamérica, él le escribe a Ide Santa María, que era presidenta de la Casa de las Américas de Cuba, preguntándole qué destino darle ese premio. O sea, si se le va a adorar cualquier movimiento de izquierda, revolucionario, a partir de ese momento empieza una polémica, él empieza a distanciarse, no solamente de los autores del boom latinoamericano, sino también de los movimientos revolucionarios de nuestro continente. Esa es, más o menos, la trayectoria de Mario Vargas Llosa. Vamos a hacer una pausa, déjale. Al regresar vamos a entrarle de lleno a la política, a la política del momento. Nos salimos de la literatura, que no es política. Déjale, para muchos estamos en la etapa del golpe continuado, o del golpe que no cesa. Diría Miguel Hernández. Exacto. Bueno, sí, realmente, estos sectores de la derecha, azuzados por el imperio, a pesar de las derrotas que han venido recibiendo, pues ellos siguen ostinados en dar al traste con los procesos de cambio, no solamente en Venezuela, sino también en América Latina. A mí me correspondió estar hace poco en Buenos Aires, en un congreso de intelectuales latinoamericanos, y allí hubo cinco mesas de trabajo durante tres días. Independientemente de los temas de filosofía, de sociología, siempre se concluía en el tema de Venezuela. En el caso de Venezuela hay mucha preocupación. Y ese seminario lo cerró el canciller Ester Timerman, de Argentina, y él decía, nosotros no estamos aquí luchando, estamos luchando por nosotros mismos, por Ecuador, por Bolivia, por Nicaragua, por Argentina, por Brasil, por lo que en Estados Unidos llaman gobiernos díscolos, que son los gobiernos de progresistas, que hoy están al frente de los destinos de América Latina. Y en el caso de Venezuela, pues Venezuela realmente ha sido un baluarte de la integración latinoamericana. Venezuela, con el presidente Chávez a la cabeza, es el país que da el traste con el ALCA y que realmente hace de la integración por primera vez, no solamente una utopía, sino que va a hacerla como expresión concreta en UNASUR, en la CELAT, en Petrocaribe, y obviamente pues que vieron con la muerte del presidente Chávez la oportunidad de acabar con la revolución bolivariana. Estas guarimbas que acaban de ocurrir y que dejan un saldo de 40 muertos, pues esos señores no le dicen nada, José Vicente, y ellos por supuesto que van a insistir, a lo mejor parece que a veces hacen como repliegue, pero luego vuelven, vuelven por su fuero. Ahora te pregunto, fíjate tú, con respecto a lo que estás diciendo, ¿por qué un movimiento de oposición que le va bien en las elecciones? Indudablemente le ha ido bien, ha crecido mucho, tiene 60 parlamentarios, ¿no? Que no es cualquier cosa, ha alcanzado gobernaciones muy importantes del país, alcaldías muy importantes también. ¿Por qué si le va bien por la vía legal? ¿Por qué insiste en meter la cabeza por el atajo del golpe de la aventura? Se mete el 11 de abril hace 12 años, 12 años después repite ese tipo de política, se envuelve en esta cosa terrible de la guarimba. ¿Cuál es la razón? Bueno, yo no sé si eso habría que buscarle una explicación política o psiquiátrica, pero lo cierto es que la oposición si lo vemos desde el punto de vista electoral, su línea ha sido más bien ascendente, y han sido ellos mismos quienes se han encargado de trucar ese crecimiento, porque lo hicieron en el 2005 cuando se abstienen, cuando se abstienen de participar para las elecciones parlamentarias, y ahora como tú señalas, tienen más de 60 diputados en la Asamblea Nacional, tienen los estados, las gobernaciones de estados muy importantes en el país, sino para los surianos los más importantes, tienen suria, miranda, claro, tienen lara, y luego entonces salen con estas guarimas, obviamente, pero eso refleja un cuadro de la propia división que hay allí, donde no hay liderazgo, realmente no hay un liderazgo fuerte, y hay grupos que apuestan a tomar el poder por la vía rápida, hay sospecha y suspicacia entre esa misma oposición, entre los factores de la mesa y la unidad, y los factores que quieren llegar al poder y arrasar con esa propia mesa de la unidad, que se deja chantajear por los factores violentos, no es la primera vez. ¿Tú no crees que juega un papel también que el hecho de que sea en cierta forma una oposición consular que depende de dictados extranjeros? Obviamente, obviamente que las órdenes le vienen desde afuera, y la lectura que desde afuera tienen de Venezuela es absolutamente equivocada, es errática, y a veces es el mismo guión que utilizan, vamos a ponerle nombre, Estados Unidos, ese guión que utilizan en las primaveras árabes, ellos piensan que mecánicamente eso lo pueden aplicar aquí, el guión de Ucrania, ellos piensan, la otra vez era el de Yugoslavia, y decían, vamos a aplicarse en Venezuela, ahora es el de Ucrania, y por eso todas las informaciones que se daban sobre el conflicto en Venezuela iban siempre una al lado de la otra, para darnos una imagen de que era la misma situación, y la mesa de la unidad no tiene un liderazgo sólido, fuerte, para decirle, mire, ustedes están equivocados, y los voceros a través de los cuales se imponen esas líneas que vienen desde afuera, son los grandes medios privados de comunicación social, que no han sabido leer el país desde 1998 para acá, que todo lo hacen por voluntarismo, por soberbia, por arrogancia, piensan que ellos pueden dictar aquí el destino de un país y que eso va a ocurrir así, y a eso se deja chantajear y llevar esta oposición lamentablemente. El golpe guarisbero fue derrotado, no hay la menor duda. Así es. ¿Qué viene ahora? Bueno, mira, lo que hemos escuchado de los cuerpos de seguridad no deja de ser preocupante, pues, que serían aquellos golpes selectivos, atentados selectivos contra figuras tanto del gobierno de la oposición, eso no se ha expresado, pero sería sumamente, digamos, preocupante. Creo que los cuerpos de seguridad, si los propios cuerpos de seguridad a sus jefes, han dicho que esa es la siguiente fase porque la conocen y están preparados para enfrentarla, porque ya no han tenido apoyo popular, nunca lo tuvieron en el pueblo, trabajador, proletario, y el que tenían en sus propios sectores de clase media alta, pues, se han ganado el rechazo al secuestrarlos, a hacerles la vida imposible, al incendiar esas urbanizaciones, de manera que esos son sectores ahora, hasta cierto punto, que hacen operaciones vanguardistas, y esas operaciones vanguardistas generalmente son operaciones violentas. Hay una frase célebre en la historia contemporánea de América Latina, la de Kinsser, que pronunció en presencia de Nixon y del director del diario Mercurio, cuando comenzó, cuando ganó las elecciones a Allende y se planteó cómo salir de Allende, dice que era secretario de Estado, y dijo, hay que hacer chillar a la economía chilena. Esa frase tiene vigencia para muchos aquí en Venezuela, y atribuyeron lo que está ocurriendo con la cosa económica, precisamente a ese formato. hasta ahora sus efectos que se han dejado sentir indudablemente, sin embargo, no tienen la dimensión como para producir la caída de un gobierno aquí en Venezuela, pero van a perseverar en esa línea indudablemente también. Entonces, formaría parte del plan extremar el ataque a la economía del país. Sin duda, y hasta ahora nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, cuando empezaron estas guarimbas, ellos se iban a los mercados bicentenarios, a los mercados donde había cola con megáfono, algunos lo hicieron, lo ensayaron, y no continuaron porque la gente lo rechazó. La gente estaba en su cola, ustedes no pueden hacer cola porque ustedes tienen medios y la gente fuera, fuera, lo sacó. Pero ellos van a seguir insistiendo en eso, en ese aspecto de molestar a la gente y en el otro de impedir que realmente que haya una recuperación económica. Creo que allí el gobierno, pues el presidente Nicolás Maduro y su equipo con su ofensiva económica, pues está dándole una respuesta porque aquí pasa lo siguiente, José Vicente, tú ves el periódico o los periódicos, dicen, a tal tienda llegaron 200 neveras y el otro día no hay una nevera. A tal casa de repuesto de automóviles llegaron 2.000 baterías y el otro día no hay batería. Se las venden a sectores que las compran y no son bueneros, saben, es mentira, no son bueneros, ellos se las compran, como el perdón de la palabra, ellos la compran y las revenden, pero el dueño del negocio está metido, está metido en esta cuestión. No es lo mismo venderme a mí un caucho, a venderte un caucho a cualquier ciudadano en la tienda donde lo están vendiendo, que hacérselo a alguien que va a venderlo en la calle pues 5, 6 o 7 veces más. Entonces, es una forma realmente de ir golpeando la economía, el gobierno tiene que buscarle solución porque el objetivo sigue siendo eso, hacer chillar la economía venezolana y creo que eso es una gotica de agua en una piedra, que no hay que perderla de vista. ¿Tú eres dirigente político parlamentario aparte de los otros atributos que tienes, ¿no? ¿Cuál debe ser la respuesta de la revolución a ese proceso que sigue en marcha? A pesar de los reveses, continúa ese plan. Yo creo que la respuesta está en una expresión del presidente Chávez y en una política del presidente Chávez. La expresión la dijo él al final, eficiencia o nada. Creo que el gobierno tiene que ser eficiente en la producción, en el control, en la supervisión, en el gasto público. Absolutamente y celosamente eficiente. Y en la otra ese en la convocatoria siempre al poder popular, al pueblo. ¿Qué es lo que hizo Nicolás Maduro? Tan pronto estos señores empezaron a incendiar al país, todos los días los sectores populares marchaban en apoyo a la revolución bolivariana. Y creo que ese apoyo popular, por un lado, y por el otro lado, las políticas públicas con eficiencia, con celos, con rigurosidad, cuando digo rigurosidad, es el combate no solo a la ineficiencia, sino a los factores de corrupción que estén infiltrados dentro de este proceso que deben ser reducidos a su mínima expresión o extinguidos para que realmente se derrote a las guarimbas y se derrote esa política de hacer chillar nuestra economía. Ocurrió un hecho sumamente lamentable desde dos puntos de vista. el asesinato de un hombre de la importancia de Eliezer Otaiza. ¿Qué piensas tú de lo ocurrido? ¿Cómo enmarcar eso en la situación actual? Bueno, mira, en primer lugar el impacto personal porque conocí a Eliezer Otaiza en la Asamblea Nacional Constituyente y cuando uno conoce a las personas más allá de la imagen que le dan los medios, los medios lo presentaban como un rambo, como un hombre comando, hombre comando lo fue, rambo no lo fue, pero Eliezer Otaiza además era un estudioso, hizo una maestría en ciencias políticas y siempre andaba con un libro y comentándole cuestiones a uno de la historia y de la política, pero además de eso... ¿Quién lo conoció? ¿Qué hubo prendado de él? Sí, ¿cómo no? Por sus virtudes personales, por su don de gente. Muy estudioso, un atleta, un nadador que vivía dando clases de deporte y muy sencillo, una persona de pueblo, pues muy sencillo. pero por la otra pues el asesinato de Eliezer Otaiza pues tiene mucho impacto también por la figura, los cargos que él ocupó. Él fue constituyente, fue uno de los hombres de los capitanes del 27 de noviembre, fue jefe de la policía política, era DICIC en ese tiempo, fue jefe de la DICIC y actualmente era el presidente del Consejo Municipal de Caracas, de manera que su muerte no es cualquier cosa pues y llama a la preocupación. Hay muchas conjeturas al respecto, pero cualquiera que haya sido el motivo y la causa fue contra una personalidad pues muy importante de mucha relevancia en el proceso revolucionario que debe llamar pues digamos a la preocupación y a la reflexión sobre el asesinato de este compatriota y camarada. Ya no es cativar ningún esfuerzo en la investigación. Así es, llegar y realmente investigar y establecer responsabilidades y castigar en forma realmente no sé si la palabra es válida, es ejemplarizante a quienes hayan cometido el asesinato en la persona de Eliezer Otaiza. Tú hablas mucho y de muchos temas pero es lacónico. Sí, sí, bueno. Un mensaje al país. Bueno, yo el mensaje que le podría dar a Venezuela es que después de esta arremetida, no solamente de la Guarimba aquí, José Vicente, esto fue una arremetida internacional a través de los medios. Utilizaron todos los mecanismos posibles del show business internacional, de la farándula internacional, de Hollywood, de las grandes ligas, a todos esos voceros lo pusieron en el show. Nunca se había visto una cosa así. Jamás. Jamás. Jamás lo habíamos visto y 82 periódicos, los más grandes de América Latina, se encadenaron para todos los días sacar una página contra Venezuela y en este momento esa batalla la ganó el pueblo de Venezuela. entonces mi mensaje es de optimismo pero también de estar alerta porque estos señores que activaron todo ese poder mundial no se van a quedar tranquilos y que nosotros los venezolanos pues debemos seguir construyendo patria y hacerlo en forma pacífica, en forma democrática que es lo que nos plantea nuestro proyecto de país que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de esa constitución y el norte que nos marca la Carta Magna uno de cuyos redactores fue Heriéselo Taiza. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, José Vicente. Mucha suerte. Gracias, José Vicente. Una pausa y al regresar los confidenciales. Ahora los confidenciales. Si en algo hay consenso dentro de la MUT es respecto a lo que el organismo debe hacer de inmediato. Tan pronto se tranquilice el ambiente político. Es decir, se está pensando en función de la etapa posguarimba. Las consideraciones que se hacen en torno a lo ocurrido mueven a deslindar un sector estima llegado el momento de apartar a Leopoldo López a su partido de voluntad popular y a María Corina Machado que aparecen ante el país como algo distinto al resto de integrantes de la alianza. Aprecian que la actitud de ambos dirigentes le ha hecho daño a la imagen de la oposición que ha erosionado a la MUT y despertado reacciones adversas a la oposición en su electorado y en sectores independientes que cuestionan la violencia. A su vez Machado y López creen que también llegó el momento de asumir su propia política de ir a fondo contra el gobierno de Maduro y correr todas las consecuencias. Frase Comillas El terrorismo es la segunda fase del golpe suave Cierra comillas General Miguel Rodríguez Torres ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz La movilización de elementos de la violencia en Colombia sigue adelante Próximamente saldrán en libertad 400 paramilitares que cumplían condenas judicial entre otros uno de los jefes históricos Julián Bolívar todos vinculados al uribismo en Cúcuta departamento norte de Santander hay una concentración de paramilitares esperando sus instrucciones para ingresar a Venezuela por distintas rutas y apoyo logístico binacional del lado venezolano de factores de la oposición Las movilizaciones y concentraciones en sitios estratégicos de la frontera con Venezuela forman parte de la operación que según informaciones de buena fuente está prevista para el próximo mes de mayo Fueron notorias las conductas vandálicas de los guarimberos en Maracaibo en diversos sitios de la ciudad incluso de carácter histórico relata una persona que me escribe desde el Zulia estas acciones despertaron la preocupación y condena de los zulianos también la extraña actitud de algunos funcionarios públicos regionales que con ocasión de la muerte de un ciudadano ítalo-venezolano Roberto amnese al intentar disparar un mortero de fabricación casera desde el techo de una vivienda de la organización El Naranjal contra personas que quitaban una guarimba el mortero le explotó sobre el pecho dichos funcionarios pretendieron sacar el cadáver ya sometido a la autoxia de la medicatura forense y llevarlo a una clínica privada ¿qué pretendían con el traslado? todos estos hechos son investigados entre el primero de enero de este año y el 2 de marzo las autoridades venezolanas Fuerza Aérea Nacional Bolivariana y la Oficina Nacional Antidrogas ONA han inhabilitado y recuperado 11 aeronaves del narcotráfico que incursionaban en el país sur del lago de Maracaibo en Apure 5 cerca del baúl Estado Huarico San Carlos del Zulia Golfo de Venezuela proximidades de Carola Estado Lara proximidades del aeropuerto José Facamejo en el estado Falcón una importadora cuyo nombre IRIF está en mi poder a la orden de las autoridades competentes recibe por CICAT 1 asignaciones de 3 a 4 millones de dólares semanalmente y paga a una mafia que viene operando con impunidad 7 bolívares por dólares por este solo concepto los intermediarios perciben de 21 a 28 millones de bolívares fuertes a la semana más información está a las órdenes de las autoridades luego del deslinde entre Caprides Radofsky y Diopoldo López respecto a la violencia a la táctica de las guarimbas y al planteamiento sobre la renuncia del presidente Maduro que repercutió negativamente en el seno de la oposición con efectos visibles contra Caprides quien está siendo cuestionado en las redes sociales y en actos públicos opositores este ha optado por conversar con López para regular las diferencias y bajarle el tono a la polémica de ahí su reciente visita a López en la cárcel como una clara demostración de irresponsabilidad política se considera en el chavismo la participación con varios candidatos del gran polo patriótico en las elecciones de los municipios San Cristóbal Estado Táchira Estado Carabobo la proliferación de candidaturas sin posibilidades garantiza la victoria de la oposición en esos municipios con las consecuencias que el hecho acarrea en escrito dirigido a la Fiscalía General de la República familias que habitan edificios del este de la ciudad denuncian el acoso constante de que son víctimas por razones políticas por ser simplemente chavistas ejemplo colocación de panfletos infamantes en las carteleras de los edificios en los ascensores con fotos de las personas aludidas mujeres y hombres agresiones a los vehículos en los estacionamientos y la circulación de escritos en los que son vilipendiados en panfletos distribuidos en horas de la noche se hacen exhortaciones xenofóbicas y se llama a acabar con la vida de los chavistas se trata de un comportamiento despreciable de quienes precisamente se presentan como defensores de la libertad de la vida y claman contra la persecución y la dictadura entre comillas que supuestamente existe en Venezuela en una de esas noches siniestras características de la situación que existe en el municipio de Chacao y con motivo de la muerte del gran escritor Gabriel García Márquez los guarimberos procedieron a quemar en una ceremonia que recuerda los actos protagonizados por los nazis un ejemplar de 100 años de soledad solo faltó en el ritual repetir el grito del general franquista Millán Astray en el paranifo de la Universidad de Salamanca en contra de Miguel de Unamón muera la inteligencia viva la muerte en pasado programa comenté la presencia y características del nuevo embajador de Canadá en Venezuela lo cual motivó la aclaratoria de un funcionario subalterno de dicha embajada los señalamientos que hice sobre el embajador Roswell se basan en informaciones a las que tengo acceso sobre su actividad diplomática en otras naciones en lo que a mi respecta lo que dije se corresponde con el ejercicio de la libertad de expresión que hay en Venezuela por eso me sorprende que en el texto cruzado por la embajada se cuestione que Televen haya transmitido mi opinión comillas sin buscar o solicitar algún comentario por parte de la embajada cierra comillas el canal no tenía por qué hacerlo no es esa la práctica en el país y no sé si lo es en Canadá lo que inicialmente afirmé tiene que ver con la evaluación que hago sobre la actitud hostil que el gobierno canadiense mantiene hacia Venezuela y a la inquietud que despierta la designación del nuevo embajador que pudiera convertirse en otro factor que complique más las relaciones entre los dos países confidencial al cierre en reciente estudio de la encuestadora monitor país de interlaces sobre las percepciones y opiniones de los vecinos de Chacao en torno a los recientes acontecimientos en el municipio y en el país realizado entre 350 personas del 22 y 23 de abril de este año los resultados son estos ¿cuál considera usted que es el problema más grave que actualmente tiene el país? el económico 44% el social 15% el político 39% no sabe no contesta 2% ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los partidos de oposición hayan iniciado un diálogo con el gobierno nacional? de acuerdo 68% en desacuerdo 30% no sabe no contesta 2% ¿en qué medida cree usted que estas reuniones entre el gobierno nacional y la oposición contribuirán a resolver los problemas del país? mucho y algo 38% poco 20% nada 40% no sabe no responde 2% ¿con quién cree usted que es más importante que el gobierno dialogue para resolver los actuales problemas del país? con los empresarios 59% con la oposición 30% no sabe no contesta 11% ¿usted usted está de acuerdo o en desacuerdo con las manifestaciones violentas y las guarimbas como instrumento de protesta? en desacuerdo 73% de acuerdo 23% no sabe no contesta 4% ¿usted considera que la oposición debería apoyar o rechazar estas manifestaciones violentas y las guarimbas? rechazar 69% apoyar 22% no sabe no contesta 9% ¿usted considera que el gobierno nacional debe sancionar a los responsables de estos hechos violentos sea quien sea? sí 78% no 18% no sabe no contesta 4% ¿usted cree que de producirse un golpe de estado en Venezuela la situación económica del país mejoraría o empeoraría? empeoraría 70% mejoraría 17% no sabe no contesta 13% hay sectores que plantean salir a la calle para exigir la salida ya del presidente Maduro del poder otros plantean que cualquier decisión debe ser a través de elecciones ¿con cuál idea está usted más de acuerdo? decisión electoral 66% salida ya 27% no sabe no contesta 7% una encuesta también de interlaces efectuada en el mismo lapso pero en el municipio Baruta arroja casi los mismos resultados con mínimas variantes en los porcentajes que la encuesta de Chacao lo que indica la existencia de una tendencia que tiende a generalizarse en el país no contesta no contesta no contesta no contesta en el municipio de Chacao